Y esta semana el voley peruano volvió a gratificarnos, a regalarnos esa escurridiza sensación de triunfo. Las matadorcitas ganaron para el Perú la medalla de oro en el sudamericano de menores de voley. Y detrás de este triunfo se levanta una figura ya emblemática en nuestro país, la gran Natalia Málaga, que con este equipo suman ya dos, los clasificados para un mundial. José Carlos Tapia y Cristian Loaiza con el reportaje. ¡Vamos Perú, vamos Perú! El partido recién convierte en este set, adentro y punto peruano. ¡Panque de la lucha! ¡Panque de la lucha! ¡Se levanta la clave, Cecilia Teis, Rosa, Natalia Málaga, punto para Perú! La chica se abrazando a Natalia Málaga, rodeando a Natalia Málaga y la vamos a cargar, la vamos a cargar a Natalia Málaga. Mejor de su empresa, jugadora. ¡Natalia Málaga! Una garantía en la defensa. Excelente rejección, le repito premio. Para el juego solicitando tiempo, vamos Par. A mí siempre no me ha gustado nunca darle el gusto, o sea, si me gritaba por una pelota, o sea, trataba de hacer bien las otras para que no me siga gritando. O me decía que no servía para nada. Tú, chiquita, tu tamaño, no sirve. ¡Atrá! Te duelen y te van formando y te van enseñando en que debes de ser así tú también, ¿no? ¿Por qué estás inventando última hora? ¿Por qué yo me cago en ella? No me importa. En el partido estás como que nerviosa y como que ella te grita, te dice eso y como que te hace reaccionar. ¡Y tú no apoyamos, estamos jodidos! A veces me ha dicho gringa huevona, que despiertas, te reaccionas. No entienden, se me ha bloqueado acá, se me ha bloqueado, pero a la cabeza, por la cabeza. No seas tonta, no seas tonta, piensa, piensa, me decía. Se locan, ¿para qué se locan? No es que nos grite, sino que nos habla alto. Traemos la bola, nos guiamos y le ganamos estas mierdas, ¿ok? Transmite su espíritu guerrero con ajos y cebollas. Y aunque su estilo sea pintoresco para algunos y chocante para otros, lo cierto es que Natalia Málaga ha logrado algo inédito en la net alta, clasificar a Perú a dos mundiales en treinta y cinco días. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Perú al mundial! Sería muy injusto resumir los resultados de la Olímpica a solo gritos y arengas. Detrás de este campeonato hay meses de silencioso trabajo de un grupo de chiquillas de dieciséis años que aprendieron de disciplina y respeto y que tenían la seguridad de alcanzar la gloria de la mano de una leyenda a la que no vieron jugar, pero que la saben ganadora por sus cuatro costados. ¡Tenid! ¡Natalia! ¡Un valorazo formidable! ¿Qué tanto de Mambo Park hay en lo que enseña Natalia Málaga a sus pupilas? Hay bastante. Bastante, sobre todo en el tema de disciplina. Mambo Park a nosotros no nos permitía ni siquiera quedarnos sentadas cuando estábamos con un dolor de estómago o una inflamación de pie, cosa que hago yo con las chicas. Inclusive, nos hacía venir con fiebre a los entrenamientos para él mismo ver si era verdad. Pero había muchas que mataban a la mamá o la abuelita que tenían el entierro del tío y a veces era mentira. Cosa que me ha pasado con algunas jugadoras ahorita de esta selección. Natalia conoció los rigores de la disciplina coreana en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. No había tenido un buen encuentro en semifinales frente a Japón y recibió el llamado de atención de Mr. Park al final del cuarto set. La guerrera hizo evidente su molestia y el técnico la mandó a sentar. Cuando más se le necesitaba, Mambo no dudó en banquearla. No jugó un minuto más. Se ganó el partido y Natalia jamás olvidaría la gran lección de su maestro. El mismo con el que se abrazó después de conquistar el sudamericano frente a Brasil. Nació dentro de una acomodada familia limeña, nieta del político y deportista Eduardo Dibos-Dangner. Nati creció en un hogar donde se respiraba amor por los caballos y la tabla. Y aunque no era muy alta para el vole, mide un metro setenta, sus innatas cualidades para el deporte la llevaron a ser seleccionada por el equipo del Club Regatas. De pituca nada, de malcriada mucho. En el colegio peleaba siempre por ganar, siempre por querer sobresalir. A mí en el barrio me decían Pedrito, para trepar encima de los árboles. Quitaba su bicicleta, la pelota de ella se la quitaba. O sea, era bien malcriada. Es increíble pensar que cuando su capitana Ángela Leiva consiguió el punto decisivo frente a Brasil, Perú recuperaba el título sudamericano después de treinta y dos largos años. La última vez lo ganamos en Sao Paulo con una adolescente Natalia Málaga en la cancha con tan solo dieciséis años. La misma edad que hoy tienen sus pupilas. Es complicado tener una entrenadora como Nati porque ella ha sido una gran, gran bandida también. O sea, ella ha vivido y ha hecho lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ella lo ha hecho el triple. ¿Se la sabe todas? Se la sabe todas. No, Nati es lo máximo. Y aunque muchas de sus dirigidas no la vieron jugar, han escuchado de las hazañas de su profesora en Seúl 88. ¿Cómo olvidar aquellas épocas en que Perú, a ritmo de entrenamiento, aplastaba a Brasil? Como no recordar el que quizás sea el resultado deportivo más importante de nuestra historia, el día en que nuestras matadoras vencieron a China, la selección que ostentaba el título mundial y olímpico y que no sabía lo que era una derrota desde hacía cuatro años hasta que Natalia, Zenaida, Gaby, Cecilia, Rosa, Denise y Gina las vencieron en un épico partido por tres sets a dos. O aquel encuentro frente a Estados Unidos, donde un Perú desconocido perdía por dos sets a cero, pero que con el ingreso de Natalia, todo cambió. Le imprimió esa garra innata, ese deseo de luchar en medio de la adversidad, de no dejarse vencer. Con Natalia, Perú despertó y le volteó el partido a las norteamericanas. ¡Cuál es el punto! ¡Punto, Cecilia, está ahí! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Y Perú ha ratificado! ¡Qué grande entre los grandes! Natalia ya tiene más de 40 años y en verdad ha vivido un montón y sabe, y yo creo que sí es una persona que lucha, o sea, la ha luchado siempre. Y nosotras va a transmitir eso, o sea, ese amor por la camiseta, amor por el Perú, amor por nosotras mismas. ¿Están jugando para no ganar? ¿Están jugando con ti? Sí, o sea, para acabar el set están jugando, así no es, así no es. Si pierdo, pierdo jugando, rompiéndome el alma, tirándome al piso por salvar una bola, Mari y Laura. Nos decía que a las grandes las miremos chiquitas, y a las chiquitas ni las miremos. ¿Por qué sufrimos? ¡Cálmense! ¡Ustedes están fallando y ya no están haciendo nada! ¡Piensen! ¡Fácil! ¡Le doy! ¡Tranquila! ¡Me relajo! ¡Suelto y trabajo en la carrera! ¡No podemos perder estas alturas nada! Natalia siempre le subraya que en Sudamérica, la gloria solo se logra quitándole el campeonato a Brasil. ¡Vamos Natalia! Natalia! ¡Ana! ¡Hernanda! ¡Varca! 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 Como aquella última vez, cuando en 1993, nos trajo de vuelta el título sudamericano en el Cusco, a costa de las Cariocas. ¡Perú es campeón sudamericano! ¡Hace dos años que Brasil nos quitó el título! ¡Pero imposible! ¡Nosotros éramos superiores! ¡Y ahí están! ¡Perú campeón sudamericano de mayores! Cuando se va a proceder... Mejor de esta jugadora... ¡Natalia Márquez de Comín! ¡Una garantía en la defensa! ¡Excelente! ¡Royce Chor! ¡Merecido premio! ¡Ahí va Natalia! ¡Ahí la tienen nuestras imágenes! ¡Felicitaciones! ¡Es una de las jugadoras que tiene más carisma en esta selección! ¡No se imaginan amigos acá en el Cusco! ¡Cómo Natalia era rodeada, asediada para firmar autógrafos! ¡Es un símbolo para la juventud! ¡Ahí la tenemos! ¡Muy contenta! Y aunque hasta el día de hoy su forma de dirigir genera polémica... ¡¿Qué le dirías?! ¡Le estoy diciendo que suba! ¡No! ¡Súbenos! ¡Desahuévate! ¡Dile! ¡Ella no piensa cambiar! ¡Y sus pupilas tampoco quieren que lo hagan! ¡Necesitan de esa voz ronca e imponente para despertar! ¡¿Qué estás inventando a última hora?! ¡Aquí me llame! ¡Es que yo me cago en ella! ¡No me importa! ¿Ok? Nosotros necesitamos que ella nos rique para poder reaccionar, ¿no? Para poder salir adelante del partido. Y cuando se queda callada es peor. Chicas, no dejen que estamos empatando y se nos dan dos puntos. Empatamos y se nos dan dos puntos. Sí, parece que no quisiera ganar. No quieren ganar. Ahí es donde más tienen que jugar. Acá no es donde más tienen que jugar. ¿Ustedes no quieren ganar? Ellas no quieren perder tampoco. ¿Ustedes no quieren ganar? ¿No están poniendo la calidad de juego que tienen que jugar y ganar? ¿No saben qué? ¿Qué calidad de juego están haciendo para poder ganar? Acérquense. ¿Qué calidad de juego están poniendo para poder ganar? ¿Ah? ¡Vámonos a jugar si quieren ganar! ¡Qué carajo! ¿Al principio te chocó cuando las primeras veces que te tocaba es que te gritara? Sí, pero después ya poco a poco me fui acostumbrando. O sea, ni tu papá te había gritado así de repente. No, ni mamá me grita así. Pero bueno, es por mi propio bien. Una de las cosas que no necesariamente me asustó, sino que de repente me molestó un poco que me lo diga, que mi hijo que no tenía carácter. Ah, te dijo que no tenías carácter. Mi hijo que no tenía carácter. Pero eso también nos hizo dar cuenta que de repente no mostrábamos nuestro carácter y que tal vez era bueno hacerlo. Los levantados son muy avisadas, Cristina. El bloqueo está alto allá. Y si no cambiamos no podemos pasar. Y si no apoyamos estamos jodidos. Te ayuda a despertar, ¿no? Sí, sí. He comprendido que a veces son necesarios, ¿no? O sea, para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tengo que despertar, tengo que llevar a mi equipo, ¿no? Natalia sabe que haberle ganado a Brasil no es el final, solo el inicio de un largo camino. No quiere que endiocen a sus hijas, pide que las apoyen y también que las critiquen. Eso sí, al menos por esta semana, solo por esta vez, nos da licencia para celebrar. Y a Natalia, por supuesto, todas las gracias por devolvernos la fe en el deporte nacional. Queremos compartir con ustedes una carta que nos ha llegado de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, del señor Gabriel Prado, quien nos informa que tras la denuncia de Panorama respecto a estos cines porno convertidos en gantros de prostitución, esta denuncia fue atendida y, tal como pueden ver en las imágenes, estos cines. Estamos hablando del cine Le París, del cine Colmena y del cine central han sido clausurados. Ustedes pueden ver todos esos obstáculos que se han puesto han sido clausurados luego de la denuncia de Panorama. Nos agradecemos, por supuesto, la atención inmediata que se ha dado a una denuncia pública. No olvide que si usted quiere hacernos llegar también sus denuncias o sus quejas, puede hacerlo a nuestro correo. Es panorama.panamericana.pe Hacemos una pausa en el programa y más adelante, Robert, el capitán de corazones de Mujeres de Herá Farándula. Ya regresamos. Gisela, Melisa y Vanessa han sido las tres mujeres que han marcado etapas en la vida del jugadorazo de universitario. Y ahora, dos te colocan en una esquina y la tercera responde. Chismosas. Que se relajen, las cosas no deben pasar.